He visto en los árboles tu quema, en tu mente De pronto un sentimiento se apodera de mi mente Y eres tú, el sol se ha levantado por levante Y el mar te está mirando desde el sur Del brilho y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, que le has hecho mi corazón Corazón, lluvia llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón, que le has hecho mi corazón Corazón, lluvia llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón, que le has hecho mi corazón Corazón, lluvia llena, canción de amor Corazón, lluvia llena, canción de amor Corazón, lluvia llena, canción de amor Gracias